Culmina el 2023 y los delanteros van contando sus goles para ver quiénes fueron los grandes artilleros del año. Aquí tenemos la lista de los 10 máximos goleadores del 2023, pasando desde atacantes resurgidos, jóvenes promesas, veteranos interminables, algunos desconocidos y también los nombres más reconocidos del mundo del fútbol. El décimo jugador en la lista es Mauri Cardi del Galatasaray, y Cardi continuó su renacer futbolístico en Turquía, cerrando en 2023 como ídolo y goleador del club. Su mejor racha en el año se dio en mayo, cuando cerraba la temporada, ya que anotó 9 goles en 6 partidos, goles que aseguraron el título de liga para el club turco. En la segunda mitad del año, mantuvo su buen nivel, convirtiéndole tantos al Manchester United y al Bayern Múnich en la Champions League, y culminó el año como uno de los máximos goleadores de la Superliga local. Icardi pudo haber estado más arriba en la lista, pero tuvo una sequía importante al cerrar el año, ya que solo anotó 2 goles entre noviembre y diciembre, cerrando su año en baja, al menos comparando con sus rachas anteriores. Tampoco tuvo oportunidad de jugar con su selección, a diferencia de varios otros en la lista. En total disputó 47 partidos con el Galatasaray, anotando 37 goles entre Liga, Copa y Champions League. En noveno lugar está el francés Karim Benzema. Benzema comenzó su año en el Real Madrid, cerrando la temporada 2022-2023 de gran manera, anotando 21 goles desde enero hasta junio. Su momento más destacado fue en abril, donde anotó dos hat-tricks consecutivos, uno de ellos ante el Barcelona en la Copa del Rey, competencia que terminó ganando con el club. En julio dejó el Madrid, luego de 14 temporadas, y se unió al éxodo hacia la Liga de Arabia Saudita, en su caso al Al-Itihad, siendo visto como el segundo fichaje más importante de la competición. Aquí disputó partidos en varias competencias, anotando en total 17 goles, sin bajar su nivel goleador, a pesar que fue a una liga menos competitiva. Entre su paso por el Madrid y el Al-Itihad, disputó 54 partidos donde convirtió 38 goles, confirmando su capacidad goleadora, sin importar en qué continente estaba jugando. En octavo lugar está un delantero mexicano, Santiago Jiménez, quien con 22 años es el jugador más joven de la lista, y lo veremos después de este consejo. Los grandes goleadores del mundo seguirán rompiendo las redes en 2024, y lo podrás ver a través de Star Plus contigo. Los partidos más importantes de las grandes ligas del mundo estarán disponibles a través de Star Plus, tanto en vivo como cuando quieras. Puedes suscribirte al servicio a través de la app Mitigo, acá se vive el deporte. En su segundo año con el Feyenoord de Países Bajos, Jiménez se convirtió en el gran goleador y figura del equipo. Gracias a sus aportes, el Feyenoord obtuvo el título de liga en 2022-2023, su segundo campeonato en 20 años. En total, en todas las competencias, Jiménez anotó 37 goles en el 2023 con el club neerlandés. 31 de ellos fueron por la Eredivisie, rompiendo el récord de goles en un año que tenía Luis Suárez en el 2009. Su mejor racha goleadora fue en septiembre, donde anotó 7 goles en 4 partidos. A diferencia de su rendimiento en Países Bajos, su nivel fue más pobre en goles con la selección de México. Disputó 13 partidos entre amistosos y torneos oficiales, donde anotó solo 2 goles, pero uno de ellos fue clave para ganar la Copa de Oro en la final ante Panamá. Así, entre club y selección, Jiménez convirtió 39 goles en 62 partidos, el promedio por partido más bajo de esta lista, confirmando que fue uno de los grandes goleadores del año. En el séptimo puesto de la lista está un gran goleador europeo, el belga Romelu Lukaku. El caso de Lukaku es curioso, porque tuvo un primer semestre apagado en el Inter de Milán. Solo anotó 12 goles en todas las competencias, y fue opacado por los logros de su compañero Lautaro Martínez. Fue más recordado por las chances de gol que desperdició ante el Manchester City en la final de la Champions League. A mitad de año, fue a préstamo a la Roma, donde mantuvo un nivel goleador similar, anotando 13 goles en la Serie A como la Europa League. Culminó el año anotando 8 goles en 7 partidos. Mientras que los demás atacantes en esta lista sumaron sus goles a nivel clubes, Romelu lo hizo a nivel selección. Estuvo intratable en las clasificatorias a la Eurocopa, donde terminó con 14 goles en 7 partidos. Su mejor encuentro fue ante Azerbaiyán, donde anotó 4 tantos. A esto sumamos un gol en una amistosa ante Alemania, para llegar a 15 goles en el año. Así, Lukaku entre clubes y selección, convirtió 40 goles en 61 partidos jugados. Pero igual, un número mucho más alto de lo que uno hubiera esperado por su rendimiento. En el sexto lugar está el único sudamericano en esta lista, Germán Cano de Fluminense. El argentino de 35 años fue la gran figura del Flú en un año histórico para el club. Sus actuaciones más importantes se dieron en la Copa Libertadores, torneo que ganó Fluminense por primera vez. Fue el goleador de la competencia con 13 goles, anotó el primer tanto en la final, y es el primer jugador en convertir en todos los partidos de cuartos, semifinales y final, los momentos claves. Tuvo un comienzo de año intenso, convirtiendo 16 goles en las diferentes fases del campeonato carioca, por lo que ya era claro que iba a ser uno de los goleadores del año. Su mejor racha se dio entre febrero y marzo, donde convirtió 14 goles en 7 partidos. A pesar de estos grandes números, terminó más atrás en la lista porque su actuación en la liga brasileña fue floja, convirtiendo solo 10 goles en 30 partidos, a lo que sumamos uno en la Copa de Brasil. De esta forma, Cano convirtió 40 goles en 59 partidos disputados en 2023, un gran promedio, pero menor a los 44 tantos que anotó en 2022. Más allá de esto, es claro que es el mayor goleador de Sudamérica desde hace tiempo. En el quinto lugar está el nombre más sorprendente de la lista, Denis Boanga de Los Ángeles CPC. Boanga, jugador de 29 años nacido en Francia con padres de Gabón, juega más como extremo por izquierda y nunca anotó más de 15 goles en una temporada en primera y segunda división de Francia. En 2022 fue transferido a Los Ángeles CPC, donde anotó 3 goles en 10 partidos del 2022, por lo que no se esperaba mucho a nivel de goles. Aquí es donde Boanga se destapó como el atacante más letal del equipo. Fue el máximo artillero de la MLS, anotando 20 goles en temporada regular y 5 en los playoffs. También fue goleador de la Conca Champions con 7 tantos. En ambos torneos el equipo terminó subcampeón, instancia que solo llegaron por los goles de Boanga. También anotó 6 goles en la Leagues Cup y 2 con la selección de Gabón en las eliminatorias para el Mundial del 2026. Su cierre de año fue fantástico, anotando 14 goles en sus últimos 10 partidos entre club y selección. Así, Denis Boanga terminó el año convirtiendo 40 goles en solo 53 partidos jugados, uno de los mejores promedios del 2023, casi triplicando el mejor récord goleador de su carrera. A partir del cuarto lugar, los máximos anotadores pasan a otro nivel, y ya son algunos de los nombres más reconocidos del mundo del fútbol. En este puesto está quien, para muchos, es el mejor delantero del planeta, Erling Haaland del Manchester City. El noruego llegó al City en 2022 y no paró de romper récords. Este nivel goleador continuó en la segunda mitad de la temporada. Su partido más recordado fue ante el RB Leipzig en la Champions League, donde anotó 5 goles, igualando el récord de Lionel Messi, y terminó los primeros 6 meses del 2023 con 25 goles anotados con el club. Culminó la temporada como goleador de la Premier League, rompiendo un récord, y de la Champions, torneos que ganó con el club. Comenzó la temporada 2023-2024 con todo, anotando 8 goles en sus primeros 6 partidos de Premier League, y cerró el año con 19 goles en 22 encuentros. Podría haber convertido más, pero solo jugó dos partidos en diciembre por una lesión que sufrió en el hueso del pie. Con la selección de Noruega, no tuvo buenos resultados deportivos, pero sí sumó tantos a su lista, convirtiendo 6 goles en las eliminatorias para la Eurocopa. Con todo esto, Haaland culminó el 2023 anotando 50 goles en 57 partidos. Muchos esperan que en 2024 podrá aumentar esta cifra. El primer lugar del podio de goleadores del año es para quien tuvo el cambio más importante de su carrera a los 30 años, Harry Kane. Kane comenzó el 2023 en el Tottenham, donde mantuvo su altísimo nivel, anotando goles como lleva haciendo desde hace casi una década. En total, anotó 16 goles, cerrando la campaña con una racha de 6 tantos en 5 encuentros. Terminó la temporada 2022-2023 con 30 goles en la Premier League, donde hubiera sido fácilmente el goleador si no era por el récord de Haal. En agosto fue transferido al Bayern Múnich por 100 millones de euros, por lo que tenía la presión de convertir siempre, ahora en Alemania. Desde su primer partido en la Bundesliga pudo inflar las redes, al punto que llegó a convertir goles desde el mediocampo, y terminó el año con una increíble marca de 21 goles en 15 partidos, a lo que sumó 4 goles en Champions League. En la selección también convirtió goles, 8 en las eliminatorias para la Eurocopa y una en un amistoso ante Escocia. Este año también se convirtió en el máximo anotador en la historia de Inglaterra con 62 goles, superando a Wayne Rooney. Con todo esto, Kane culminó el 2023 anotando 52 goles en 57 partidos, un promedio de casi un gol por encuentro. El segundo lugar de los grandes anotadores del 2023 es para quien terminó el 2022 como el goleador del Mundial de Qatar, Kylian Mbappé. El francés comenzó el año con la intención de seguir entre los mejores jugadores del mundo, y en enero ya anotó 5 goles en un partido de la Copa de Francia del PSG contra un equipo de la quinta división. Tuvo un gran cierre de temporada, anotando 12 goles en sus últimos 10 partidos de la liga francesa, racha que sirvió para asegurar el título. No pudo convertir en la Champions League porque el equipo se eliminó en octavos de final, pero terminó la primera mitad del año con 21 goles. Continuó su racha al comenzar una nueva temporada con el equipo francés, ya con él como la única gran figura del plantel con la salida de Lionel Messi y de Neymar. Demostró su intención convirtiendo 7 goles en los primeros 4 partidos de liga y continuó esta racha, terminando el año con 18 goles en 16 partidos, siendo por lejos el máximo goleador en la primera mitad del torneo, más que el doble que el segundo en la lista. A esto sumó 3 goles en la Champions League para convertir 21 goles más. Con la selección francesa también se destacó, anotando 9 goles en las eliminatorias para la Eurocopa, incluyendo 4 en 2 partidos ante Países Bajos, además de un gol en un amistoso. Así, Bappé cerró el 2023 anotando 52 goles en 54 partidos, el mejor promedio por partido de todos los jugadores en esta lista. Por último, el máximo goleador del 2023 es uno de los grandes ídolos del deporte, Cristiano Ronaldo. Este año el bicho decidió unirse al Al Nasser de Arabia Saudita, que invirtió 200 millones de euros por temporada para su contrato, el monto más alto de la historia. Mientras que otros toman esta oportunidad como una jubilación anticipada, CR7 siguió compitiendo a su máximo nivel en la Liga Saudí. Debutó el 22 de enero y en su primer mes anotó 8 goles, incluyendo un encuentro donde sumó 4 tantos. Ganó la Copa de Campeones Árabe y en todas las competencias convirtió 43 goles, además de dar 15 asistencias. Sorprendió a todos con su capacidad de seguir en la punta de la lista de artilleros a los 38 años, sin perder su hambre de ganar. Su nivel goleador se mantuvo con la selección de Portugal. Jugó 9 partidos y anotó 10 goles, más de uno por encuentro, aunque tuvo un poco de ayuda al enfrentar a rivales como Luxemburgo y Liechtenstein. De esta forma, extendió su ventaja como el máximo goleador a nivel selecciones de la historia. De esta manera, Cristiano culminó el 2023 con 54 goles en 58 partidos jugados, el número más alto de todos los futbolistas de esta lista. Lo curioso es que en años anteriores, cualquier jugador de la Liga Saudí no sería incluido en este tipo de rankings, como pasó con Abderrazak Hamdala, quien anotó 57 goles en el 2019, también con el Al Nasser. El perfil de Ronaldo ya lo pone en esta lista de forma incuestionable. Varios grandes goleadores quedaron fuera del ranking, como Lautaro Martínez del Inter, quien convirtió 37 goles pero en 67 partidos, Mohamed Salah del Liverpool, quien quedó en 36, Víctor Ossimén del Napoli, quien anotó 34, y muchos otros más, algunos de ligas más desconocidas, que lucharán por estar en esta lista el año que viene. Para ustedes, ¿quién fue el artillero más destacado del 2023? Para conocer más sobre esta temporada, hagan clic en el video de los mejores fichajes de la campaña 2022-2023.